Mis amigos, el rey vallenato Saúl Lallemann estuvo practicando, o mejor dicho, interpretando estas notas festivaleras que lo llevaron nada más hasta la semifinal. Miren, si va a ser la final porque fue un monstruo y aquí lo demuestra con esta parranda tan sabrosa. Miren cómo toca de bien Saúl Lallemann. Música Antes cuando podías volar, hacía lo que te provocaba, ahora no puedes hacer nada, porque las alas no te van. Ya perdiste el equilibrio, que hasta si tú me estás quedando ya, si es verdad que los años están acabados contigo. Ahora se verá que los años están acabados contigo. Música 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 Música